Compromiso Gota a Gota Compromiso Gota a Gota es un proyecto que vinimos gestando a partir de la idea de escribir un libro sobre consejos y cuidados del agua, de un bien tan preciado como el agua, para niños de escuelas primarias. Se lo cuento a Silvia de Pauli de San Cristóbal, que le dio un impulso tremendo, tengo que decirlo, y ha hecho crecer este proyecto hasta lo que vamos a ir viendo en imágenes, que es fantástico el impulso que le dio. Entonces, se comprometieron dos empresas, San Cristóbal Seguros y Aguas de la Provincia de Santa Fe. Este proyecto es un proyecto educativo, no es simplemente un concurso para niños, sino que también va a tener formato de concursos en los cierres, de mitad de año y de fin de año, pero en realidad es un proyecto educativo que tiene una fanpage, que tiene una página web a la cual los chicos pueden acceder, pueden subir sus consejos, tienen que ir resolviendo etapas y tienen que ir contestando preguntas, porque el libro también se sube a la web, se va emitiendo semanalmente a través de posteos y los niños van educándose, entonces sobre el cuidado del agua, van resolviendo cuestiones y además también tiene otra pata que es la idea de trabajar con videojuegos. En principio ya se lanzan seis videojuegos, cosa que los chicos de hoy, bueno, trabajan muy bien y juegan muy bien, interactúan muy bien con ese tema. Entonces, bueno, un poquito gota a gota es el gran compromiso de responsabilidad social empresaria de estas empresas, han dado un apoyo impresionante y un vuelo terrible a este proyecto que alguna vez soñé. Les estoy inmensamente agradecida, me secunda Daniela Simulay, como siempre, para trabajar con los más chiquitos y un grupo enorme de personas de Casa del Agua, Jorge Linestup y compañía, que hacen el recorrido normal en Casa del Agua. ¿Cómo es el proceso, digamos, del programa? Los chicos asisten a la Casa del Agua, los paseos que se hacen en Casa del Agua, para mostrarles cómo es el procedimiento del cuidado y potabilización del agua, etcétera, etcétera. Como este proyecto está apuntado a los quintos grados, aquellas escuelas que vienen al paseo a Casa del Agua, la visita a Casa del Agua, se les va a entregar el libro de compromiso a gota a gota, se lo llevan a sus escuelas y aquellas que están interesadas se anotan particularmente en el proyecto. Será un sorteo porque no todas pueden semestralmente seguir el proyecto, es decir, hay una cuota de escuelas que pueden hacer el trabajo de compromiso gota a gota. Este tema de anotarse en este proyecto educativo, que va a tener un seguimiento por parte de tutores, entre ellos yo, y luego hacen la devolución vía Facebook, vía la página web, vía la Casa del Agua, etcétera, etcétera. Va a tener dos cierres sobre mitad de año, un cierre y luego de mitad de año podrán anotarse otro cúmulo de escuelas que tienen que ir comunicándose con la Casa del Agua, luego que hacen sus visitas acá se pueden comunicar o también lo pueden hacer vía la fanpage de compromiso a gota a gota. Entonces así es como pueden inscribirse. A través de la Casa del Agua llevamos más de ocho años de trabajos en la educación y el entretenimiento, también alrededor de un tema que para nosotros es fundamental, que es el agua, considerando el agua como un elemento esencial para la vida y que como productores y distribuidores de agua potable es nuestra responsabilidad generar conciencia sobre un uso absolutamente responsable. Este año estamos encarando un programa en conjunto con San Cristóbal Seguros, una empresa que tiene como uno de sus ejes de responsabilidad social empresaria justamente el agua y ha trabajado muchísimo en los últimos tres años alrededor de ello y la sinergia que estamos generando tiene que ver con la cantidad de escuelas que nosotros contactamos todos los años a través de la Casa del Agua aquí a la orilla del río Paraná, que son más de 15.000 niños y las herramientas que puede establecer San Cristóbal para llegar a esos niños, por ejemplo, a través de las redes sociales. Nosotros hicimos en el verano pasado una acción en colonias infantiles, en colonias de clubes y municipales y logramos más de 200.000 visualizaciones en redes sociales. Yo creo que esta asociación, en cierto sentido padrinazgo que ejerce San Cristóbal Seguros sobre la Casa del Agua alrededor de esta temática va a ser muy valiosa y nos va a permitir trabajar intensamente a lo largo del año. Compromiso Gota a Gota busca justamente generar un involucramiento más directo del público infantil en el cuidado del agua. La palabra compromiso en este caso tiene un valor simbólico pensando en que en algún sentido los niños pueden asumir una actitud de cuidado intenso a su vez generar en sus familias una imitación de actitudes y creo que lo estamos logrando porque a través de la campaña que hemos hecho de fotos con afiches de cuidado del agua uno ve que no está el niño solo sino que están sus padres, sus hermanos, sus amigos y en algún sentido lo que estamos a hacer es viralizando socialmente todo lo que es esta posibilidad de llegar a más y más gente para hacer un uso cuidadoso y responsable del agua. Lo que vamos a hacer en este año brevemente es visitar escuelas, tenemos un Facebook donde cada uno va a poder colocar su imagen con el afiche de Gota a Gota, de compromiso Gota a Gota y vamos a ir realizando sorteos con cada grupo, uno en julio y otro en octubre o noviembre como para en algún sentido, entre comillas, premiar todas esas actitudes y bueno, valorar lo que se hizo alrededor de esta campaña. Desde San Cristóbal estamos trabajando con el agua potable y tratar de llevar este recurso tan indispensable a familias, a comunidades de Argentina ya hace 5 años. Este fue un proyecto que eligió la gente, que los empleados, los colaboradores de la empresa votaron entre distintas iniciativas y que venimos impulsando ya desde hace bastante tiempo. Con Agua Santa Fecina es nuestro socio estratégico, hemos llevado distintos proyectos a lo largo de estos años a nivel provincia y en este caso nos une un proyecto educativo que vino de la mano de Mariana Wenger con una idea de ella que realmente nos resultó muy interesante y tratamos de, con este granito de arena, tratar de que los niños se formen un poco más, más allá de todo lo que se viene dando hoy dentro de lo que es la currícula educativa, de las acciones que se hacen a través de Agua Santa Fecina y la Casa del Agua, en el cuidado responsable del agua porque al ser un recurso tan escaso y tan valioso y estamos enfocados nosotros en nuestro programa de RCD, creemos que la pata educativa es lo que complementa nuestro programa que tiene que ver con el hacer y con el tratar de acompañar a las comunidades que no tienen este recurso valioso en sus manos, lamentablemente. ¿Qué importancia tienen hoy en día las empresas como responsables dentro de una sociedad para gestionar o realizar estos proyectos de educación? Para nosotros es parte de nuestros ejes estratégicos de la compañía, realmente el plan estratégico de la compañía define las políticas de responsabilidad social empresaria y además nosotros al ser una mutual tenemos una responsabilidad muy fuerte en este sentido y que forma parte de la esencia justamente de lo que es San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, cual es su nombre completo. Nosotros en este momento estamos retrabajando nuestro programa de RCE, redefiniéndolo en un marco de políticas de inversión social, tenemos un presupuesto realmente muy importante, vamos a continuar con Aguas porque la verdad que desde el punto de vista de la valoración interna de nuestros recursos al proyecto y el impacto social que tiene es muy alto, pero también estamos revisando unas nuevas políticas y espacios de acompañamiento que estén en marco con nuestra planificación y con las necesidades sociales. Es decir, no queremos hacerlo abiertamente por un capricho, por decirlo de alguna manera, de la organización, sino que atienda las necesidades de la región. En este marco cuando cumplimos los 75 años, el año pasado hicimos algo similar, en donde hicimos un proyecto que donamos a tres comunidades, espacios multiculturales para el desarrollo y formación de las personas de la región.